El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso del gobierno de la república de seguir haciendo equipo con autoridades locales. Quiero reafirmar el compromiso del gobierno de la república para seguir haciendo equipo y trabajo coordinado con las autoridades, con la autoridad estatal y las autoridades municipales. En este ámbito y en otros más seguiremos trabajando. Somos un gobierno que lo hace para todos los mexicanos, sin distingo de los gobiernos que en cada entidad tengan un origen partidario, cualesquiera que sea. Al encabezar la entrega de apoyos de distintos programas sociales en el Estado de México, destacó que el gobierno federal quiere acreditar su actuar de manera eficaz a favor de los mexicanos. Lo importante, lo importante es que nuestro actuar se acredite de manera eficiente, de manera eficaz en resultados y en beneficios para todos los mexicanos. Precisamente como aquí lo he señalado, pensando en nuestros hijos, pensando en estas niñas y en estos niños que los hay en todo el país y que debemos trabajar para hacer de ellos un mejor mañana y asegurarles como legado de nuestro esfuerzo, un mejor futuro para todas y todos ellos. El principal motivo es la niñez y los jóvenes de México. Es pensando precisamente en nuestros hijos, pensando en estas niñas y en estos niños para que puedan tener un mejor porvenir, para que el futuro les sonría, para que en él encuentren oportunidades y condiciones que les permitan realmente alcanzar sus sueños, sus anhelos, todo lo que se propongan llevar a cabo. En ese sentido, dijo que el gobierno que encabeza busca que las niñas y jóvenes reciban los apoyos de la política social. De lo que sí estoy seguro es que ellos van a sentir en carne propia estos beneficios, porque van a tener una mejor alimentación, porque van a tener una mejor vivienda, porque sus padres podrán tener acceso a estos proyectos productivos que aquí hemos entregado, que les va a permitir también tener abasto alimenticio, pero además tener un ingreso excedente para mejorar la calidad de vida de estos niños. En el acontecimiento realizado en San José del Rincón, Estado de México, el presidente de la República anunció que el próximo mes de mayo será dedicado a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hemos decidido que para este año, en razón de que hay tradiciones, especialmente viene la Semana Santa durante el mes de abril, vamos a dejar que sea mayo el mes de la Cruzada contra el Hambre, en la que estaremos significando varias de las acciones que el gobierno de la República está haciendo en todo el país para asegurar que todos los mexicanos, especialmente aquellos que padecen hambre, tengan una diaria alimentación. Al hacer uso de la palabra, la titular de la CEDESOL, Rosario Robles Berlanga, reiteró que la política social del gobierno de la República se construye desde abajo, con la gente. Que aquí no solamente es lo que estamos haciendo, usted nos dijo siempre que teníamos que trabajar con la gente, que trabajar desde abajo, construir la política social desde la comunidad, en el territorio, ahí abajo, con la gente, porque es a la que nos debemos, por eso nos llamamos servidores, porque tenemos que servirle a la comunidad. Y aquí están nuestros comités comunitarios y nuestros brigadistas de las universidades, que son los que están trabajando en la comunidad y son nuestras contralorías sociales, nuestros auditores, para garantizar que todos estos programas lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Usted a mí me dio una instrucción, no importan los colores, los políticos, para combatirlos la pobreza, el único color y la única bandera que portamos es la de México y hemos seguido su instrucción, señor presidente. En nuestras comunidades y nuestros hogares ya tenemos productos para que nuestros hijos coman mejor, agradeció María Ana Toribio. Yo me acuerdo de una porra que decíamos cuando estaba en su candidatura, Enrique, amigo, San José está contigo. Ahora lo podemos cambiar y decir, San José, amigo, Enrique está contigo porque nos han traído beneficios y que hemos visto, que hemos visto el cambio que hemos tenido en cada una de nuestras familias y que todavía siguen familias que van a ser beneficiadas. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.